¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acusado! ¡Acusado! No importa donde te encuentres, tenés la mejor cobertura en todo el país, con Prasonal estás primero. Llega el Rally a Córdoba, un evento internacional en el que no solo se te pega el barro, también se te pega el acento Córdoba. Yo me llamo Emmanuel, yo vine de la Francia, yo habito Paris, Paris capital. That's pretty cool, man! Pretty cool, yo! Beleza! Qué fiera, mi papá! Gaza, si tú me pagas tus jodis... ¡Lacín, decime qué se siente! ¡No siento cuatetas! ¡Liberte! ¡This curve es súper respaloso! ¡Egalité! ¡Uy jodis no ten carosos! ¡Ey ten pilotos grosos! ¡Ternete! Contagia tu pasión por el Rally al Mundo. Internet para que todo suceda. Personal. ¿Cómo va? ¡Alto! ¡Policía! ¡Detenga este auto! ¡Detenga inmediatamente este auto! ¡Alto, policialos! ¡Porten que detenga este auto! ¡Maldito! Ahhhhh.... El Renault Clio. Robó. Comeón argentino de rally 1995. ановí Atrápeló en un concesionario Renault. El Clio se la banca. Y eso quiere decir que lo pisas ... y responde... se la banca quiere decir que aguanta el suelo más difícil Se la banca Quiere decir que Quiere decir que se la banca Campeón de rally 95 y 96 Renault Clio Grande por dentro